Vean ustedes, el verdadero terror no son los disfraces, son las balaceras en cualquier parte del país. Por ejemplo, en la Escuela Salvador Alvarado, allá en Santa Ana, en Sonora. Los niños que todos fueron disfrazados, vean cómo terminaron, la verdad, pasando verdadero terror, escondidos abajo de los escritorios, porque afuera se desató una balacera entre hombres armados contra agentes ministeriales. Lo peor de todo es que no hay un solo detenido. Dicen que, bueno, que por ahí sí aseguraron un vehículo y tres fusiles de asalto. Pero yo le pregunto a usted, papá, a usted, mamá, ¿qué tan seguro se sienten cuando van y dejan a su hijo en la escuela? Y se lo pregunto porque, sobre todo en el norte del país, muchas escuelas, como en Sonora, tuvieron que implementar un plan para estas situaciones. Un plan que se empezó a implementar en 2022. Captaron a más de 2 mil autoridades educativas, le hablo de maestros, de directores, de supervisores. Todo esto lo hacen para proteger a los estudiantes, para mantener la calma luego de que hubo una balacera en una escuela en Guaymas, en Sonora, en diciembre de 2022. Básicamente, el protocolo es importante recordarlo siempre. A ver, mantener la calma. Si están en los patios, ir al salón más cercano, seguir las indicaciones de los maestros, acostarse pecho tierra, alejarse de puertas, de ventanas y esperar a que pase la balacera. Así de antesca la situación en varios puntos del país. Y por eso hay que educar a los niños de México a qué hacer en caso de una balacera.